hola este es un pequeño tutorial para cambiar el área de publicación en nuestros blogs vamos a tomar en este blog como ejemplo si nos vamos aquí en esta parte si dice más opciones hacemos clic en la pestañita y nos vamos a esta plantilla en plantilla vamos a elegir esta parte que está en color naranja que dice personalizar vamos a agarrar ajustar ancho este número yo lo he cambiado pero si ponemos por ejemplo el ancho que trae es 960 píxeles igualmente la barra lateral derecha yo lo puedo saber más pequeña o más grande en fin este para que me dé más espacio en la parte de publicación puedo hacer simplemente agregarle aquí hasta 1200 píxeles y esta barra lateral bajarla hasta 250 píxeles aplicamos al blog que de hecho lo vimos en la parte de abajo y con eso ya tenemos más espacio para cuando publiquemos juegos y archivos grandes etcétera grandes me refiero en el en lo ancho algo que también nos puede ayudar es cambiar el diseño de la página damos clic en diseño se dan cuenta este es el que yo tengo ahorita generalmente viene este o este pero nos damos cuenta que tiene columnas por eso yo elijo este si que realmente lo que está aquí en las columnas es lo que me queda aquí abajo entonces si ustedes tienen cualquiera de esos diseños elijan este primero sí y asegúrense de que el ancho está porque se cambia en 1100 o 1200 es todo espero que les haya servido hasta luego en el pago 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 en